Mis sandalitas para mi niña pequeña, que recién nacieron, bellísimas, hechas con amor, arte y pasión de aliuro. ¡Aliuro, aliuro! ¡Aliuro, aliuro! Estupenda, bellísima, jurada en todos los mínimos detalles. Estupendamente bella, es un juradito, me encanta. Con su argento, rosa intenso, cristales. Estupendamente bellas, preciosas. ¡Aliuro, aliuro! ¡Aliuro, aliuro! Estupendamente bellas.